El compositor de música para cine de por sí se encuentra con un accionar postmoderno, al verse obligado a interrelacionar dos textos, el lenguaje cinematográfico y el musical. Lo que nos lleva a la pregunta que marca esta exposición, ¿qué otras características postmodernas, según Kramer, nos podemos encontrar en esta práctica? Este tema nos interesó debido a que compartimos la misma afición por la música para cine, porque a través de su necesidad de contar diversas historias, encontramos que se vuelve inexorablemente ecléctica, lo cual nos lleva a pensar de manera postmoderna, es decir, cómo lograr que coexistan diversos textos en una historia. Existe también una admiración por el compositor John Williams, de quien conocemos sus trabajos debido a la búsqueda de información sobre cuáles son los procedimientos de cómo desarrollar eficazmente una música de índole programática. Para dicha experiencia, el programa fue brindado por la cinematografía. Harry Potter y el Prisionero de Azkaban es la tercera película de la saga de Harry Potter. Fue dirigida por el director mexicano Alfonso Cuarón. La película se basó en la novela de la escritora J.K. Rowling y se estrenó el 4 de junio del 2004, un año y medio después de haberse estrenado la segunda entrega de la saga Harry Potter y la Cámara Secreta. Igual que en las dos primeras partes de la serie, Harry aguarda con impaciencia el inicio del tercer curso en el Colegio Howard de Magia. Tras haber cumplido los 13 años solo y lejos de sus amigos, Harry se pelea con su tía Marsh, a la que convierte en globo y debió vivir en un autobús mágico. Mientras tanto, de la prisión de Azkaban se ha escapado un terrible villano, Sirius Black, un asesino en serie con poderes mágicos que fue cómplice del Lord Voldemort y que al parecer está dispuesto a asesinar a Harry. Y por si fuera poco, Harry deberá enfrentarse también a unos terribles monstruos, los dementores, seres abominables capaces de robarle la felicidad a los magos y de eliminar todo recuerdo hermoso de aquello que osa admirarlos. Lo que ninguno de estos malvados personajes sabe es que Harry, con la ayuda de sus fieles amigos Ronnie Hermione, es capaz de hacer todo y mucho más. Una de las cosas más importantes de la película es la música que acompaña cada escena. El compositor de la banda sonora de la película es John Williams. Ahora vamos a hablar un poco sobre este compositor. John Williams es un reconocido compositor, director de orquesta, pianista y trombonista estadounidense. Es considerado como uno de los compositores más destacados de bandas sonoras en la historia del cine, contando con una trayectoria de gran trascendencia. Algunas de sus composiciones más reconocidas para las películas son Harry Potter, Star Wars, Tiburón, Atrápame si puedes, ET, el extraterrestre, Superman, Indiana Jones, Parque Jurásico, La Terminal, la lista de Schindler y Home Alone. Ya ha realizado la banda sonora de más de 100 películas, sin contar la música de series de televisión. Ha trabajado musicalizando diversas películas de Steven Spielberg. Spielberg reconoció su trabajo y recomendó su labor al director de cine George Lucas. Antes de empezar nuestro análisis es necesario crear un marco teórico pertinente sobre lo que es el concepto de la postmodernidad y sus principales exponentes, para que esto nos sirva de puente para llegar a los autores que intentan teorizar este concepto en la música. Adolfo Vázquez Roca, quien es un doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso, menciona que el término postmodernidad nace en el dominio del arte y es introducido en el campo filosófico hace tres décadas por Jean Léotard, con su trabajo titulado La condición postmoderna. De forma simplificada, Léotard definía la postmodernidad como una incredulidad hacia los metarrelatos. El post de la postmodernidad, a juicio de Gianni Batimo, es espacial antes que temporal. Esto quiere decir que estamos sobre la modernidad. Ahora bien, entendido esto, una forma de encontrar rasgos postmodernos en el estilo compositivo de John Williams es rastreando algunos de sus trabajos, en especial su tendencia compositiva. Juan Urdanis Escola menciona lo siguiente en su tesis doctoral. A lo largo de la historia ha habido dos tendencias en la consideración de la música de cine, la esencialista y la funcionalista. Para los esencialistas como Bela Balaz, Edgar Mueran o Guiles de Luz, la música forma un todo en relación con la imagen y esa unión existe previamente a cualquier intención particular del director o el compositor. Esta relación de cosustancialidad es un modelo que procede de la teoría del cine, especialmente de los planteamientos de vocación ontológica. Los funcionalistas, por su parte, opinan que la música solo tiene un papel puntual en función de… Según Colón, Infante y Lombardo, esta teoría surge a partir del formalismo y se desarrolla con autores como Colpi y Porcín. Podríamos decir que mucho del estilo compositivo de Williams es funcionalista debido a que mucha de su música está enfocada en trabajar en función de la imagen, lo cual permite que podamos encontrar muchas características postmodernas en su música, de lo cual hablaremos más adelante. Muchos autores encuentran el arte cinematográfico como heredero de la denominada obra total wagneriana, por lo cual encontrar leitmotivs en la banda sonora de John Williams se convirtió en un proceder adecuado para esta presentación. Es muy recurrente el uso de leitmotivs en las bandas sonoras de John Williams y estos consisten en generar motivos o melodías para representar, ejemplificar situaciones o personajes de forma sonora. Jonathan D. Kramer fue un compositor y teórico estadounidense. Él introdujo el concepto de la postmodernidad en la música y nos ofrece una tipología para el análisis de lo postmoderno en la música en su tesis titulada La naturaleza y los orígenes del postmodernismo musical. Ahora vamos a analizar algunos fragmentos de la película en donde se observan algunas características de la música postmoderna mencionadas en su tesis. Ahora vamos a analizar el soundtrack de Night Pass o traducido al español como El Bus Noctámbulo. Esta escena la encontramos en la película cuando Harry se ve abandonado y el bus llega precisamente para socorrer al brujo o bruja abandonado. En esta escena podemos encontrar dentro de su música varias características postmodernas. La primera que encontramos con mayor claridad es que es totalmente ecléctica debido a que podemos ver dos géneros por así decirlo con mucha claridad que sería el jazz. Podemos ver como utiliza recursos muy típicos del jazz. Pero también utiliza otros recursos muy típicos de la música académica. ¿Cómo escapó? Eso es lo curioso, ¿no crees? Es el primero que lo logra. Fue un fiel partidario de él. También encontramos otra característica y es que evita la totalización de formas. No podemos definirla como un género en específico porque por un lado pareciera que es jazz pero también por otro momento pareciera que es música académica o por otro momento pareciera que es música también tradicional. Entonces evita esto. Otra característica que encontramos es que no respeta los límites entre sonoridades del pasado y del presente porque también utiliza recursos que son muy típicos de diferentes épocas. Otra característica que encontramos es que muestra desdén por la unidad estructural porque todo el soundtrack es como un collage. Está lleno de varios retazos. De hecho, es muy interesante porque todo funciona como pasa en el cine. La música funciona sobre lo que estamos viendo en la parte visual. Entonces hay un momento donde, por ejemplo, el guía está hablando a Harry y le habla sobre el villano de la película y vemos como la música empieza a cambiar. ¿Tú sabes quién? ¿Lo has oído mencionar? Sí. También hay otra escena donde aparece una anciana y entonces la música también se detiene. ¡No! ¡Arry! ¡Llega una anciana enfrente! Por lo que no ve nada, chico. Otra característica es que hace citas y referencia a música de otras culturas. Podemos ver como un momento en el que el bus se estira, como se escucha un acordeón. Entonces acá podemos escuchar como también se utilizan instrumentos típicos de otros géneros, de otras culturas. Y como esto, es muy interesante como se resalta ese efecto de estiramiento, como lo haría un acordeón. Otra característica también es que está lleno de fragmentaciones y discontinuidades y la última característica es que encuentra el significado en los oyentes. En esta escena del bogar nos encontramos diversas características postmodernas desde su banda sonora. Desde el hecho de que es ecléctica, tiene citas a diversas culturas, es fragmentada, no respeta la forma. Nos encontramos dos mundos jugando aquí constantemente. Por un lado está la música de estilo alto, europea, académica, representada por una orquesta moderna. Y por otro lado está esta música de estilo bajo, popular, representada por una big band de swing norteamericano. Y en esta referencia en particular es estilo bajo, pues es swing de los años 30, 20, donde esta música era de baile, era de discotecas. Podríamos pensar para nuestras épocas en la salsa, en el merengue, reggaetón, rock, como susímil. Por lo cual nos encontramos una de las características primeras aquí y es el hecho de desafiar la barrera entre estilos altos y bajos. Pues constantemente está jugando entre la música clásica europea y este swing. Sin embargo lo hace de una manera irónica, a su vez que no es una ruptura ni una continuación. Irónica en el sentido de que la música de estilo académica europea se utiliza para representar las partes serias de la escena. Representar ese misterio, esos temores de los personajes. Y por otro lado, la música swing, de estilo popular, se utiliza para representar esas partes más jocosas, un poco más libertinas. ¡Ron! ¡Concéntrate! ¡Sé valiente! ¡Sé valiente! ¡Sé valiente! ¡Concéntrate! ¡Aguarda! ¡Varita lista Ron! ¡Vas a hacerlo! ¡Ridicos! lo cual hace para mí a su vez todo esto que sea no sea una ruptura ni una continuación pues aún se conserva un poco esa gran dilocuencia tal vez de la música de estilo europeo académico desconfía de la oposición binaria pues aquí estas dos músicas están entrelazando estos dos mundos para convertirse muchas veces en uno solo donde ya no se distingue realmente cuál es cuál sino es una nueva forma globalizada a mi modo de ver esta música donde ya no podemos pensar en estilos altos y bajos ni en esta música europea y americana simplemente es la mezcla entre la fusión de esa temor de la escena y cuando se convierte este este personaje el bogart en lo jocoso tiene citas a múltiples culturas desde el punto de vista de que cita a europa y cita a norteamérica cuestiona la exclusividad de lo elitista y lo populista muestra desde por la forma es decir no tiene una estructura consolidada ni lineal por lo cual está fragmentada discontinua de un momento para otro cambia entre juegas de estos dos estilos y en algunas ocasiones como dije anteriormente los une y los vuelve una misma cosa el soundtrack analizado aparece en varios momentos de la película un ejemplo son en varias escenas la primera escena donde harry charla con el profesor lupi en dos ocasiones la primera es cuando hablan sobre el dementor en el tren y harry habla sobre sus padres fallecidos cuando están en el puente la segunda ocasión es el momento cuando harry le pide al profesor lupi que le enseña a defenderse estudiando el encantamiento patronus para expulsar a los dementores también se repite el tema en las escenas finales de la película cuando su padrino sirius luego de ser rescatado de la sentencia de muerte es liberado y se va volando en el hipogrifo Bog Beach nos aman jamás nos dejan y siempre estarán aquí de veras eres la mejor hechicera de tu edad el soundtrack a analizar es out of the past las características postmodernas según crea medio identificada en el son. No respeta los límites entre sonoridades y procedimientos del pasado y el presente. El formato de orquestación que usa John Williams es inusual. Se emplean instrumentos de viento, cuerdas, se emplea vibráfono o celesta y se emplea el clavecín. El clavecín realiza arpegios de acordes colorísticos, pero no sigue los procedimientos de la práctica común como el intervalo, los intervalos de terceras y sextas. Aunque el soundtrack es tonal, se emplean modulaciones del motivo melódico, se varían los colores y los contrastes dinámicos, se utilizan acordes y disonances que son ajenos al estilo de la práctica común, se realiza una mixtura modal empleando los modos de la escala menor natural y la escala menor armónica. La segunda característica identificada es presenta múltiples significados y temporalidades, se fusionan varios estilos, el estilo barroco por el uso del clavecín. Se usa procedimientos contemporáneos de música para cine, usando acordes colorísticos y un carácter medieval que realiza la melodía. Este último punto lleva a la tercera característica identificada, localiza significado en los oyentes. En los dos primeros motivos melódicos se realiza una melodía por grado conjunto al realizar un tetracorrio menor, lo que otorga un carácter muy similar a la música medieval, específicamente al canto gregoriano. En diversas ocasiones hemos hablado de que el cine es un arte bastante postmoderno, por lo que la música que lo acompaña debe contener características postmodernas. La más sobresaliente, digamos la primera que salta a la vista, es el hecho de que reúne varios textos diversos para contar una misma historia. En este caso, es la imagen en movimiento y la sonoridad a partir de la música. Por lo cual, una de las primeras preguntas que nos surge para realizar este análisis de esta banda sonora es ¿qué otras características postmodernas posee la música para cine? Por lo cual, acudimos a los conceptos aprendidos en clase durante todo el semestre, lo que nos llevó satisfactoriamente a encontrar bastantes características postmodernas de la música. Por otro lado, otra de las conclusiones a las que llegamos es la deuda en la que quedamos para seguir indagando sobre dos conceptos que nos encontramos en esta investigación y son esencialismo y funcionalismo, de los cuales se nutre bastante la música para cine. Y nos gustaría indagar mucho más del trasllegar del compositor John Williams por estos dos caminos.